Un bello momento que recuerdo es aquel día en que te conocí Es como un cuento de los viejos que nunca llegarán hasta su fin Compañeras del colegio, compañeras de la vida, serás mi mejor amiga hasta el fin Pero hoy, que la vida nos separa, yo quiero decirte unas cuantas palabras No te olvides que te quiero y nuestra amistad nunca se acabará No tengas temor de que la vida nos separe porque hoy Te digo amiga que estás en mi corazón No importa el tiempo, la distancia, donde estés No tengas temor de que la vida nos separe porque hoy Te digo amiga que estás en mi corazón No importa el tiempo, la distancia, donde estés Yo estoy No existían los secretos, solo brincos y muñecos Y nunca faltarán regaños en recreo Luego pasaron los años, con muchas risas y llanto Hablando de nuestro amor y desamor Eres mi reflejo, un espejo De mi alma y de mi corazón Pero hoy, que la vida nos separa Yo quiero decirte unas cuantas palabras No te olvides que te quiero y nuestra amistad nunca se acabará No tengas temor de que la vida nos separe porque hoy Te digo amiga que estás en mi corazón No importa el tiempo, la distancia, donde estés No tengas temor de que la vida nos separe porque hoy Te digo amiga que estás en mi corazón No importa el tiempo, la distancia, donde estés No tengas temor de que la vida nos separe porque hoy Te digo amiga que estás en mi corazón No importa el tiempo, la distancia, donde estés Yo estoy